Ya lo sé, no podrás olvidarme, porque muchos recuerdas de mí Donde vayas tendrás mi recuerdo, así mismo yo llevo el de ti Me tendrás en tu pecho por siempre, igualito que tú vas en mí Tú juraste quererme una vez, y que nunca me habrías de olvidar Es por eso que no has de olvidarme, y por siempre nos hemos de amar Te quiero yo, me quieres tú, aunque maldigan de nuestro querer Si por tu amor, es mi ilusión, contaré las arenas del mar El proverbio, dominio absoluto, dominio absoluto, nombre que nunca olvidarás Tú juraste quererme una vez, y que nunca me habrías de olvidar Es por eso que no has de olvidarme, y por siempre nos hemos de amar Te quiero yo, me quieres tú, aunque maldigan de nuestro querer Si por tu amor, es mi ilusión, contaré las arenas del mar Si por tu amor, es mi ilusión, contaré las arenas del mar